En este vídeo os vamos a hablar de las sartenes de teflón, un tipo de sartén muy comúnmente utilizado en todo el mundo y que recientemente ha levantado mucha controversia. Controversia por el posible efecto cancerígeno que pueda tener este tipo de sartenes cuando con ellas cocinamos nuestros alimentos. Os voy a explicar qué hay de cierto y de falso en esta afirmación a qué es debido este posible efecto cancerígeno y cómo lo podéis prevenir, porque la verdad es que se puede prevenir muy fácilmente. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué es el teflón o las sartenes de teflón? De entrada os tengo que decir que teflón es una marca comercial igual que Coca-Cola. En verdad no hay un producto que se llame teflón. Esto como os digo es el nombre que un fabricante de sartenes le da a las sartenes que están recubiertas por un material conocido con el nombre de politetrafluoroetileno. Generalmente lo encontraréis por sus siglas. PTFE. Tenéis que saber que estáis delante de una sartén de teflón, aunque la sartén sea de otra marca, me da igual, Majefesa, San Ignacio o la que queráis. Básicamente es una sartén de este tipo de material. Este material, el PTFE, es un material muy comúnmente utilizado en multitud de sartenes, básicamente por el efecto antiadherente que tiene. Es decir, tú puedes cocinar en esta sartén y muy difícilmente ninguno de los alimentos que en ellas cocines se te van a pegar, se te van a adherir cuando el alimento se deshidrata a pegarte y a quemarse sobre la sartén. El efecto que tiene esta sustancia evita la adherencia de los alimentos a las mismas. Os tengo que decir que el teflón, utilizaremos el nombre de teflón aunque sea una marca comercial para referirnos al producto, al PTFE, el teflón es un producto 100% inerte que no reacciona para nada con ninguno de los alimentos que en ella se cocine. Entonces me diréis, oye, ¿y por qué hay tanta controversia sobre si el teflón es cancerígeno o no es cancerígeno? Pues os lo explico enseguida y veréis que es fácil de entender. En sí, el teflón, como os digo, no es un producto tóxico, pero ¿qué ocurre? Que para que se adhiera, para que pueda apegarse, para entendernos, a la sartén, se utiliza una especie de pegamento, vamos a definirlo así, que hace que el teflón no se desprenda del metal, que es la base de la sartén. Este producto que se utiliza como pegamento es conocido con el nombre de perfluoro octanoico. Lo veréis todavía en algunas sartenes con las siglas PFOA. Cuando veáis PFOA en vuestra sartén de teflón, debéis saber que utiliza este tipo de pegamento para que el teflón se adhiera a la sartén. Y este producto, a diferencia del teflón, sí que es francamente tóxico. Tiene un efecto cancerígeno por acumulación. No quiere decir que porque tú te cocines algo en una sartén con este adhesivo, pues vayas a coger un cáncer, sino que ese pegamento, el PFOA, va liberando principios activos que se acumulan en nuestro organismo y que favorecen el efecto carcinogénico que tiene esta sustancia. Os tengo que decir que aquí en Europa el PFOA se prohibió el año 2020, pero como podéis imaginar, entre que han pasado solamente un par de años, entre la pandemia y demás, siguen habiendo, incluso aquí en Europa, multitud de casas en las cuales las sartenes de teflón siguen teniendo este tipo de pegamento o de adhesivo con el cual el teflón se une a la base metálica de la sartén. Y ahora os preguntaréis también, ¿y cómo es posible que si el pegamento está uniendo al teflón a la base metálica de la sartén contamine los alimentos? Pues básicamente esto ocurre en las sartenes de teflón que están rayadas. Cuando tengáis una sartén de teflón rayada, por lo que sea, o que se ha golpeado y ha perdido un trocito del teflón y veis el metal que está debajo del teflón, es decir, el metal de la sartén, esto quiere decir que el PFOA estará ya en contacto directo con los alimentos que cocinéis en esa sartén. Por lo tanto, si tienes una sartén de teflón en casa, por favor, no utilices nunca instrumentos metálicos para cocinar, ni el tenedores, ni cucharas, ni etcétera. ¿Por qué? Porque cuando removas el alimento, el metal rayará el teflón y hará que el pegamento que está por debajo, el PFOA, salga hacia arriba y nos pueda poco a poco contaminar la comida que cocinemos con esa sartén. Y si lo puedes hacer, si está dentro de tus posibilidades, te recomendaría que cualquier sartén que tiene una raya, que está descascarillada, que ha perdido un trocito de teflón, automáticamente la eliminases, no la tuvieses en tu casa, porque este producto, ya te digo, ha sido prohibido en la Unión Europea por su alto efecto carcinogénico. No es culpa del teflón, sino es culpa del pegamento. Las nuevas sartenes de teflón, fijaros siempre que cuando las compréis, no tengan este PFOA, porque os vuelvo a decir, es un producto muy cancerígeno. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. ¡Chao!